Y atención porque un bus afiliado a la empresa Copetran que cubría la ruta Cúcuta-Valledupar fue incinerado en la vía Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Aguachica, por sujetos que se identificaron como miembros de la guerrilla del EPL. Por fortuna, tanto los pasajeros como el conductor de este vehículo de servicio de transporte público resultaron ilesos. Cuatro hombres armados que dijeron pertenecer al EPL le prendieron fuego a un bus afiliado a la empresa Copetran en la vía Aguas Claras-Ocaña, en jurisdicción de Río de Oro Sur del Cesar. El hecho se registró a las 11 de la noche de este domingo, cuando el vehículo con 24 pasajeros a bordo fue interceptado por los desconocidos que vestían prendas de color negro y portaban pistolas, obligando a los ocupantes a descender del mismo para luego prenderle fuego. El conductor y los pasajeros resultaron ilesos, pero quedaron en la vía tras la afectación total del automotor de placas TTV-487 que había salido de Valledupar con destino a Cúcuta. Las autoridades reportaron el caso como un acto terrorista, por lo que se adelantan labores de control territorial en la zona a fin de dar con la ubicación y captura de los responsables del hecho. El ejército, en coordinación con la policía, despejó la vía Aguachica-Ocaña para restablecer el paso vehicular en la zona, informó una fuente militar. Cabe mencionar que por este acto terrorista se reforzó la seguridad en el área, con el fin de garantizar la movilidad en donde se presentó el caso sobre la carretera que conecta a Norte de Santander con la costa atlántica. Los transportadores han solicitado a las autoridades que se tomen mayores controles para que estos hechos no se vuelvan a presentar en el departamento del Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias!